La tarde de este miércoles 10 de agosto, en Dependencias de la Casona Blanca, se reunieron los tres clubes de Patín Carrera existentes en Buin con el alcalde Ángel Bozán. Se trata de Queen Race, Estrellas del Sur y Patín Carrera Buin, quienes dialogaron con el Edil acerca de los desafíos que se tienen para la práctica del deporte en nuestra comuna. En la ocasión se destacó uno de los avances concretos y a corto plazo para la práctica de este deporte, que es la reparación del patio de echado del Liceo A131, para que estos clubes puedan entrenar correctamente en ese lugar. Yo hoy día los quiero unir y juntar en torno a un programa de trabajo. Y cuando me surgió esta idea, el otro día cuando hicieron el campeonato, y una niña por ahí gritaba, por ahí, por allá, entonces yo no les di bola, pero me quedé aquí con el, me quedé en mi cabecita, con el pensamiento, y efectivamente nosotros tenemos un compromiso de trabajar en conjunto. Y si bien aún no tenemos un patinódromo que vale 2 millones, sí tenemos que clarificar para dónde va la vida. Bueno, así como lo dije en el discurso con la gente, que hay un compromiso de nuestra comuna, un compromiso serio. Dentro de las 103 medidas que el alcalde anunció, había una pista de patinaje, se va a construir en el Liceo A131, sección media, y ahí se van a invertir cerca de 50 millones, en donde se van a mejorar la superficie, iluminación, gradería. Así que muy contento porque la gente recibió esta noticia de muy buena manera. Es lo que esperan ellos, este alcalde comprometido cumple su palabra, y esperamos que en el corto plazo tengamos una pista de calidad como se lo merecen nuestros niños y niñas. Posterior al encuentro, conversamos con los presidentes de los tres clubes de patín carrera presentes, Elizabeth Vega, de Estrellas del Sur, Oscar Alarcón, del club patín carrera Wynn, y Daniela Rojas, del club Queen Race, quienes coincidieron en destacar el compromiso que tiene el alcalde con fomentar la práctica de este deporte en la comuna. El compromiso de él para con nosotros siempre ha estado, para mí es una sorpresa, porque igual habíamos conversado antes y me había dicho lo que él quería proyectar, es una sorpresa que haya anunciado y se haya comprometido públicamente con nosotros. Así que bien feliz por el asunto. Es una noticia que ansiamos mucho. Nosotros llevamos dos años como Club Patín Carrera Wynn, y ansiamos tener un lugar, un espacio donde poder practicar nuestro deporte, y no solamente nosotros, sino todos los clubes que puedan integrarse y crearse también dentro de la comuna, que es lo que nosotros esperamos también. Que no solamente seamos tres clubes, sino que poder crecer y ser muchos más. Es ideal, porque tenemos más de 100 deportistas que son un cuarto de la liga, entonces tenemos presencia y tenemos muy buenos deportistas. Tenemos buenos rankings, y si tenemos esos espacios, de seguro vamos a tener campeones nacionales sí o sí en cualquiera de los tres clubes que hay. Se agradece el compromiso del alcalde, el diálogo directo que tuvo hoy día con todos los clubes de carrera, con los tres clubes de carrera presentes hoy día acá. Ya que nos reciba y nos tome en cuenta y nos dé la expectativa de tener pista, es ideal. Buenísimo. Además, en la reunión, el Edil presentó una solución a más largo plazo para la práctica de este deporte. Se trata de desarrollar un proyecto de construcción de dos patinódromos, uno a un costado del complejo deportivo y uno en Maipo, comprometiéndose a buscar los recursos para que estos dos proyectos se puedan ejecutar. ¡Gracias!